Alerta por estafa a nombre de la Brigada 11 del Ejército Nacional. Habitantes del Departamento de Córdoba continúan siendo objeto de estafas por parte de personas inescrupulosas que utilizan el nombre del Ejército Nacional para ejercer esta práctica ilegal. A través de redes sociales, estos delincuentes realizan convocatorias laborales y contactan a sus víctimas a quienes les exigen sumas de dinero a cambio de un empleo en las instalaciones de la 11ª Brigada en la ciudad de Montería. Las personas que han sido engañadas se acercan a la unidad militar tras efectuar el pago, manifestando que se les informó que el dinero sería utilizado para exámenes médicos y seguros y uniformes. Es preciso recordar a los ciudadanos que el Ejército Nacional no efectúa contrataciones por medio de redes sociales y en su política anticorrupción no recibe ningún tipo de dádivas por realizar procesos de incorporación laboral. Por lo tanto, se invita a la comunidad a denunciar cualquier información que se tenga sobre esta modalidad de estafa. Adicional a las convocatorias laborales, estos sujetos estarían haciendo pasar por personal militar para estafar a domiciliarios y empresas de la ciudad de Montería, a los que solicitan recargas telefónicas, encargos, paquetes, entre otros productos y servicios, por los cuales no reciben el respectivo pago. Por su parte, las autoridades locales han sido alertadas y se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para hallar a estos delincuentes. Las personas inescrupulosas están realizando llamadas telefónicas y están enviando mensajes de texto vía WhatsApp con el ánimo de hacerse pasar o suplantar miembros del Ejército Nacional. Ya hemos logrado comprobar que alguno de ellos lo hacen hacia las personas que se desempeñan en domiciliarios. Les piden un domicilio, llegan a la unidad y la persona no existe, pero durante el camino del domicilio le exigen que le haga una transferencia o una recarga. No se dejen engañar. Que a nombre de la institución se aprovechan de la necesidad y buena voluntad de los cordobeses.